¡Ey qué tanza gente! Sean bienvenidos a un nuevo partido de la Premier League Aquí en Angus Games en un nuevo episodio más del modo carrera con el Aston Villa Que visita en esta ocasión al poderosísimo Chelsea, el conjunto londinense En su estadio llamado Stamford Bridge, este mítico escenario del fútbol inglés Veremos que nos depara esta batalla, la Premier League Ahí tenemos las estadísticas, con la mejor ofensiva del campeonato contra la mejor defensa Veamos que pasará en este duelo de calidad Están los jugadores listos, mientras vemos el protocolo de la Premier League Aquí está el multicriticado, el famosísimo jugador brasileño Neymar del Aston Villa Contratación bomba que ha quedado de ver en enormes cantidades Ahí está la afición de Chelsea Mientras saludan los jugadores en este protocolo clásico del fútbol inglés En la Premier League, la mejor liga del mundo La liga más competitiva, la de los mejores jugadores Veamos que pasa en este partido Está el capitán mexicano de la Aston Villa Flores Tuvo una gran actuación en la vuelta, en la serie de cuartos de final Contra el Liverpool Esta es la alineación del Chelsea que va con Kepa en el arco Dubois, Mourinho, Kimpembe, Sidibe en la defensa En el medio campo, Loftus, Chek, Cantel, Francés, Jorginho En el ataque, Musonda, Zanabra y Eden Hazard El número 10 en el ataque del Chelsea Es la alineación que presenta el conjunto londinense Esta es la alineación del Aston Villa, el conjunto de Birmingham La tiene Scolins en el arco Dodó, Pamecano, Sarri, Henry, Namovibles en la defensa Está Adams, la tiene y con Flores y con Pineda La tienen armando ahí el tridente en el medio campo La tiene, está con Phillips y Neymar y Juan Gabriel Hernández En el ataque y arranca el partido, señores Dentro, se pelea el balón a muerte en el medio campo La tiene Zanabra, la roba Pamecano Uy, le cometió falta del jugador del Chelsea El árbitro marca tiro libre directo Y la va a cobrar Eden Hazard Atención con Eden Hazard que saca el cobro ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! Eden Hazard no perdona Era una oportunidad peligrosísima para el Chelsea ¡Qué gol acaba de mandarse el jugador belga número 10! Vamos en la definición exquisita ¡Qué golazo se armó ahí! ¡Qué gran cobro! ¡Qué perfecto! Libra la barrera Baja y se incrusta en la escuadra Imposible para Corence El Chelsea ya lo gana 1 por 0 Es el gol de Eden Hazard El Chelsea no ha podido hacer nada El Chelsea lo tiene dominado En estos primeros 20 minutos del primer tiempo En este duelo de la Premier Uy, la pérdida de un mal cobro de manos La recupera Neymar Atención con Neymar ¿Qué va a hacer Neymar? Toca para Phillips Este toca para Juan Camilo Hernández El campeón Puede ser Juan Camilo Hernández Contra el arquero Juan Camilo Hernández ¡Sacó un balazo! ¡Un gol de la Stumbila! Juan Camilo Hernández Camiseta número 9 Sacó un balazo imposible Para el arquero del Chelsea Y ya empató Puso el 1 por 1 La definición en la escuadra Nada lo puede hacer el arquero Vamos en la repetición ¡Qué definición tan implacable! Juan Camilo Hernández ya puso el 1 por 1 El Stumbila ya lo empató ¡Qué gran partido! Estamos viendo duelo de poder a perder Sino muy rápido después de ese golazo de Eden Hazard La tiene Phillips Toca para Neymar Está solo contra el arquero Que va a ser Neymar 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 Define ¡Sí! ¡Un gol! ¡Un gol de la Stumbila! Neymar Jr. Camiseta número 11 Pone el 2 por 1 Al minuto 24 Traeba y celebra con la banca Los jugadores que han demostrado una unidad impresionante durante estos últimos años Y Neymar Jr. El multi criticado aparece para Caller Bocas Creo que sí ¡Qué buen pase! Se le puso Phillips Lo dejó solo contra el arquero Y este define entre las piernas del arquero No lo pudo hacer Lo sorprendió Me sorprendió hasta a mí la definición del brasileño ¡Qué golazo! Por la definición Creo que sí La Stumbila ya gana 2 por 1 Ya le dio la vuelta al Chelsea En Stamford Bridge Y vemos ahí la repetición Cómo celebra con toda la gente Claro que sí ¡Qué buen gol! La banda la recupera Upamecano Implacable Zaguero central de la Stumbila La tiene Neymar Toca para Hernández Esta descarga con Flores Que aparece solo el mexicano Capitán Flores Capitán Flores Solo contra el arquero Atención Defiende Y no ¡Aquepa! Increíble atajador El arquero del Chelsea Se lució Era hacia abajo La definición No te le doy el arquero Y tapa no bien ahí Me parece que puede haber hecho algo más flores Muy buen intento del Aston Villa ¡Qué reacción! Muy bien Después del gol de Hazard Y ahora lo va ganando 2 por 1 Tendremos tiro de esquina Para el Aston Villa Veremos qué pueden hacer En esta jugada El conjunto de Birmingham, Inglaterra Va a cobrar Neymar Atención Que se levanta Juan Camino Hernández ¡El remato! ¡Palo! Increíble Se salva el Chelsea El 3 por 1 Se levantó muy bien ahí Juan Camino Hernández A pase de Neymar En tiro de esquina Que de ahí el rebote para Flores Que la pone por Orbelín Se puede armar la contra Atención muy bien Según los jugadores De la Aston Villa La tiene Phillips Está solo por la banda Orbelín La pide Y se la entregan Servido señores La tiene el mexicano Que va a ser Orbelín Pineda Hace recorte de Craig Va a definir Orbelín ¡El disparo! ¡Ese va a desviado! La han hecho de Craig Y definió Como lo que es Como Orbelín Pineda Un jugador impredecible señores Es capaz de todo Y pues la volvó En esta ocasión ¡Qué buena jugada! La Aston Villa Va a sacar una victoria clave En este torneo Como es la premia La tiene Orbelín Atención Aguanta muy bien Ahí se rifa el físico Toca para Tyler Adams El mediocampista inglés Orbelín de nueva cuenta La tiene Leco La pone para Flores Atención con Flores ¡Capa del fondo! Salvando muy bien A su equipo El Chelsea Que gran definición Del capitán Era el 3 por 1 Pero el arquero Se lució la verdad Vemos en la repetición Impresionante atajada Del arquero del Chelsea El partido Y el árbitro pita señores Y se termina el partido La mejor defensa No pudo contra El mejor ataque Y el Aston Villa Saca una victoria clave Importantísima En sus aspiraciones Por la Premier League Claro que sí El Chelsea Pierde en casa Ante el poderosísimo Aston Villa Bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Denle a like Y suscríbanse Ya nos watchamos En un nuevo episodio Del modo carrera Con el Aston Villa Aquí en el News Games Ya se la saben Y pues ¡Cámara! ¡Cá! 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 Gracias por ver el video.